Bueno, ¿cómo están amigos? Estamos en un ejercicio de ABN sin acumular y este es similar al ejercicio anterior que los invito a que lo vean. ¿Cuál es la diferencia? En el anterior ejercicio las sumas se hacían de la forma escrita sumando unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Pero en este caso lo que nos piden es que lo hagamos de forma mental. ¿Cómo se hace de esa forma mental? Entonces hago un resumen de lo que se ha hecho en el ejercicio y cómo pide el método. Tomo 364 y los compongo en 364 y armo tres filas. Y el 27 los compongo en 27 y hago dos columnas. Aclaro que estos números no van a estar en su cuadro inicial. Yo los escribí por ahorrar algo de tiempo. Ustedes los tienen que ir hallando. ¿Cómo los hallo? Iniciamos en la primera fila y vamos a multiplicar para cada cuadrito el número que se cruce en vertical con el número en horizontal. En este primer cuadro, 20 por 300, 2 por 3 da 6 y pongo dos ceros del 300 y uno del 20 y da 6.000. Paso al siguiente cuadrito que sería 7 por 300. 7 por 3, 21 y dos ceros del 300. Teniendo esos valores tengo que encontrar el resultado. O sea, la suma de esos dos valores. ¿Cómo lo hago? Ojo, tengo que sumar 6.000 más 2.100. 2.100 es lo mismo que eso lo deben tener claro y en mi canal les explico a ustedes cómo se hace este ejercicio paso a paso. Tengo 2.000 100 es lo mismo que 2.000 más 100. Entonces, 2 de 2.000 se equivalen al 2.000. Digo, 6.000 más 2.000 sería 6.000, 7.000 y 8.000. 8.000 más el 100 pues nos da 8.100. Esa es la manera de proceder. Noten que partí de la parte más grande a la más pequeña. Tomé el número más grande y descompuse el más pequeño y el número más pequeño inicio desde su parte más grande a su parte más pequeña para irlo acumulando. ¿Qué hago? Esto todavía no estaba. En la segunda fila tengo que multiplicar el número que está en vertical con el número que está en horizontal. 20 por 60 2 por 6 da 12 y agrego un 0 del 60 y un 0 del 20 da 1.200. Para el 7 7 por 60 7 por 6 42 y agrego un 0 del 60. Aquí debo tomar estos dos valores y sumarlos nuevamente. 1.200 más 420 ¿cómo hago? Ya sé que 420 es 400 más 20 entonces con mis dedos tomo 400 y digo 1.200 más 400 y no lo sé hacer directamente lo puedo hacer con los dedos mientras tomo práctica. 1.200 1.300 1.400 1.500 y 1.600 1.600 más el 20 pues la respuesta nos dará 1.620 Hago una aclaración algunos ya tendrán que hacerlo mental pero mientras se toma práctica yo les enseño a hacerlo con los dedos para que vayan mecanizando eso es fundamental alguien podría decir 1.200 más 400 1.600 muy bien pero si no puede utilicen los dedos de apoyo para representar las decenas o centenas o unidades de mil o lo que se requiera pasamos a la tercera fila estos números en verde repito no estaban los dejo acá los deje escritos por ahorrar tiempo entonces 20 por 4 se multiplica 20 por 4 dará 2 por 4 8 y agrego un 0 del 20 que da 80 y para este cuadrito 7 por 4 daría 28 debo sumar los dos valores lo mismo el 28 es lo mismo que 20 más 8 80 más 20 pues da 100 si no saben hacerlo pues 80 90 y 100 100 más 8 pues nos da 108 y tenemos la solución al ejercicio finalmente nos toca encontrar el acumulado más grande que es hacer la suma o el reto más grande es sumar los resultados y dar la respuesta final que tienen que ser ahí tenemos que sumar 8100 más 1600 ojo nuestro número 1620 se descompone en 1000 en 600 y en 20 aquí por cuestiones de espacio entonces digo 8100 más 1000 8900 8900 más 600 perdón 8000 más 1000 pues da 9000 9100 9100 más 600 9100 más 600 ¿cuánto sería? 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9700 y 9700 más el 20 pues 9720 ese es un acumulado que yo debo llevar aquí en mi mente que es lo que exige el método 9720 en la mente y luego le tengo que sumar el 108 pues 9720 más 100 recuerden que 108 escribamoslo por acá 108 es lo mismo que 100 más 8 retomando 9720 más 100 9820 9820 más 8 pues 9828 yo sé yo sé que parece algo complejo al inicio esta es la respuesta final pero esta es la forma como lo pide el método para ir practicándolo mentalmente que consejo les doy ya que el video me sale un poco largo que inician con números pequeños para que las sumas sean más manejables aquí utilicé números como el 7 y el 6 y por eso hizo que estos valores fueran un poco grandes y se dificulte un poco encontrar la respuesta nos vemos en un próximo video cuídense mucho hasta pronto chau chau chau